Vamos a ver, yo estoy un poco en la línea de lo que decía Alfredo, hay que ir más, bueno, pues ser más práctico y más a trabajar y a empezar a funcionar desde el primer día, porque un poco parece que nos perdemos muchas veces o que a cierto nivel se pierde un poco en el postureo. Hablabais de las reuniones secretas, me imagino que aludíais a la que se había mantenido este domingo entre Rocío Monasterio y Aguado. Sí, como que insisto, no es secreta, es simplemente sin cámaras, porque secreto, secreto, aquí no hay nada. Exacto, yo la oía en una emisora de radio, pues precisamente a Rocío Monasterio decir que eso no era una negociación, que realmente no estaban negociando, sino que para sentarse a negociar primero hay que conocerse y lo que estaban haciendo era conocerse a nivel personal. Bueno, pues es una salida para esa situación. Esta mañana también he escuchado a Isabel Díaz Ayuso, que había reconocido que por un lado había un acuerdo con Vox y que por otro lado se había llegado a un acuerdo con Ciudadanos. Bueno, creo que lo importante es que se ha constituido la mesa, creo que lo importante es que de los siete miembros que hay, cinco pertenecen a la derecha, que esto va a, espero, a justificar, pues que Isabel Díaz Ayuso sea nuestra presidenta y que ahí evidentemente no va a haber ninguna sorpresa, pero que se puedan aplicar todas estas políticas que son tan beneficiosas para los madrileños en definitiva. Lo importante es que haya acuerdo. Exacto. Porque en la última semana ha habido algún momento en el que hemos llegado incluso a dudar que pudiera haberlo. Porque en la noche electoral estaba todo clarísimo, a todos nos salían las cuentas y dos días más tarde aquí cada uno parecía que las cuentas eran suyas y que habíamos sumado mal. O sea que por lo menos hay acuerdo y eso es lo importante. Eso es lo importante, que ya tenemos a cinco personas, dos del Partido Popular, dos de Ciudadanos, una de Vox y otras dos del Partido Socialista.